Hola, bienvenidos a Uncomo. En el video que vais a ver a continuación os enseño cómo hacer una rosa con fondant, como esta que tengo aquí, para decorar una tarta fondant o ponerla encima de un cupcake, lo que queráis. Ya veréis que es mucho más fácil de lo que os pensáis. Aquí tenéis el video. Para hacer una rosa con fondant necesitaremos un poco de fondant, un cuchillo o un cortador de fondant y un portafolio normal y corriente, como este que tengo aquí. Lo primero que haremos será hacer un churrito con el fondant. No hace falta que sea perfecto. Así ya estaría bien. Entonces cortaremos 10 trozos. Un trozo de unos 4 centímetros aproximadamente y el resto de un centímetro o un centímetro y medio. Más o menos. Nos quedaremos con el churrito más largo y el resto lo guardaremos en una bolsita para que no se nos sequen. Entonces cogeremos el plástico y pondremos el churrito dentro. Y lo aplastamos. Y hacemos un lado más fino que el otro. Y este será nuestro centro de la rosa. Entonces cogemos el churrito y lo vamos enrollando. Con el lado fino hacia arriba. Y ya tendríamos el centro del centro de la rosa. Ahora cogeremos dos trocitos y haremos dos bolitas. Cogeremos una bolita y la pondremos dentro del plástico. Y la aplastamos. Y un lado más fino que el otro. Y hacemos lo mismo con la otra bolita. Y ya tendríamos dos pétalos. Cogemos el centro y pegamos un pétalo. Y el otro lo pasamos por dentro. Y cerramos por fuera. Ahora. Apretáis un poquito para que se pegue bien. Y dobláis un poquito las puntas. Ahora cogeremos tres trocitos. Y haremos tres bolitas. Y hacemos lo mismo. Aplastamos. Y un lado más fino. Cogeis vuestra rosa. Y en la unión de dos ponéis un pétalo. Uno. Y el otro por dentro. Siempre con el lado fino hacia arriba. Y dobláis un poquito las puntas. Y dobláis un poquito las puntas. Y repetimos. Y repetimos igual que antes. En la unión de dos. Y pegamos. Apretáis un poquito para que se acabe de pegar bien. Y dobláis los pétalos. Y dobláis los pétalos. Y ya tendríamos nuestra rosa con fundal. Ahora lo que haríamos sería. Para cortarle la parte de abajo. Que no nos quedara tan grande. Vais apretando. Como si estuvierais enroscando. Y ya está. Ahora sí tendríamos nuestra rosa. Para ponerla encima de una tarta fondant, un cupcake o lo que queráis. Espero que os haya gustado. Que lo probéis en casa. Y nos vemos en el próximo vídeo.